Hola, muy buenos días a todas y todos. Es para mí un honor estar aquí con ustedes en este evento. Soy Ana Jimena Hernández Medrano, médica general, actualmente estudiante de la maestría en ciencia de datos y coordinadora de proyectos en el Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas con la doctora Mayela Rodríguez. En esta ocasión les quiero platicar sobre los wearables. Los wearables son dispositivos electrónicos que se pueden llevar en el cuerpo. La traducción casi literalmente es ponibles, aunque mejor no le digan esa palabra a la doctora Mayela. En general existen wearables de todo tipo. Pueden ser joyería, accesorios como relojes, lentes, ropa como playeras, incluso zapatos y sombreros y dispositivos médicos bastante conocidos, comunes como los monitores de glucosa y las bombas de insulina. Los sensores que están incorporados en estos wearables nos ayudan a capturar datos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro entorno. Y este tipo de sensores incluyen rastreadores del movimiento, detectores de orientación y de cambios de posición, medidores de la frecuencia cardíaca, rastreadores de ubicación, como el GPS que utilizamos para navegar al manejar, y también monitores de cambios de temperatura en nuestro cuerpo. En el contexto de la enfermedad de Parkinson, un wearable incluye sensores que nos van a ayudar a recolectar y analizar los datos sobre el movimiento y esto puede incluir la lentitud, las disinesias y la marcha de las personas que viven con enfermedad de Parkinson. De esta forma, los wearables pueden ayudar de múltiples formas a las personas que viven con esta enfermedad. Específicamente, en cuanto al diagnóstico y el monitoreo de la enfermedad, nos van a ayudar a cuantificar los síntomas de una forma más objetiva, ayudando a evaluar la progresión de la enfermedad y la efectividad de los tratamientos. Al detectar cambios sutiles y tempranos en los patrones de movimiento, probablemente también pueden ayudarnos en la detección temprana de la enfermedad en un futuro no muy lejano. Y al realizar registros continuos y remotos, la información obtenida nos va a ayudar al personal de salud, a su médico de cabecera, a su especialista en trastornos de movimiento, para llevar seguimiento de los síntomas. Esto va a ser sobre todo valioso para las personas que viven lejos o a quienes se les complica acudir frecuentemente a sus consultas. Por otro lado, también ayudan a optimizar y a personalizar el tratamiento de acuerdo con las necesidades y los síntomas de cada persona. Algunos de estos wearables también incluyen aplicaciones y recordatorios para mejorar la adherencia a los medicamentos. Además, los wearables que incorporan retroalimentación en tiempo real durante el ejercicio y la rehabilitación pueden ayudar a mejorar y personalizar las diferentes terapias. Algunos sistemas ya incluyen detectores de caídas, enviando alertas para recibir atención oportuna. Idealmente, también podrán ayudar a prevenir estas caídas. Estas tecnologías, al brindar la información sobre su enfermedad y los síntomas, probablemente puedan ayudar a empoderar a las personas sobre la condición con la que viven. Además, los wearables pueden ofrecer herramientas para manejar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Aunque ya vimos que los beneficios potenciales pueden y probablemente serán muchos, recuerden que estas tecnologías aún están en desarrollo. Por eso, por ahora, solo ayudan a complementar el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y para nada reemplazan los métodos de diagnóstico y de tratamiento que conocemos hoy en día y que proporcionan las personas profesionales y especializadas que se involucran en el manejo interdisciplinario de la enfermedad de Parkinson. Vamos a pasar a platicar muy brevemente sobre algunos de los wearables que se han desarrollado y que se encuentran ya en investigación o incluso aprobados en algunos países, esto principalmente en Estados Unidos y en Europa. No es relevante que conozcan la ciencia de la A a la Z, sino que tengan el conocimiento general de lo que existe, lo que se está estudiando, investigando y para qué podrían servirles. Este primer sistema o primer wearable se llama PD Monitor. Incluye, como podemos ver en la imagen, en la imagen del lado izquierdo, en medio, una cajita llamada Smart Box y cinco sensores, que son los cositos azules. Estos cinco sensores se pueden colocar gracias a los accesorios que incluyen, que son brazaletes o un cinturón, se pueden aplicar en las muñecas, en los tobillos y en la cintura. Entonces, este sistema, una vez que recoge los datos, realiza mediciones cada 30 minutos y puede hacer registros desde dos horas hasta siete días de forma continua y dependiendo de la batería que tenga. Una vez que recoge los datos, entonces se pueden incrustar en este Smart Box, en esta cajita negra y esa cajita, entonces, va a poder grabar los datos. Los datos que graba este sistema incluyen el tiempo que las personas que ustedes pasan en OFF, es decir, sin efecto de los medicamentos, las disinesias, la lentitud del movimiento, el temblor. Hace una estimación del MDS-UPDRS parte 3, que es la herramienta que utilizan sus especialistas en trastornos del movimiento para ver cuál es el grado de afectación motora. Si recuerdan, por ejemplo, cuando les piden que hagan esto o cuando les piden que hagan esto, ese es el MDS-UPDRS parte 3. Entonces, nos ayuda también a hacer una estimación de esa escala. También nos da datos sobre la alteración de la marcha, del congelamiento de la marcha y cuánto tiempo pasan sentados, acostados y un análisis general de la marcha. Es importante también saber que todos estos sistemas o la mayoría de los sistemas permiten realizar una conexión con la nube, es decir, pueden subir los datos al Internet y hacer llegar esta información, este reporte de lo que ya ha grabado a sus doctores. Es decir, se recaba la información en el sistema, en los sensores, en este caso esos sensores azules. Una vez que recaba la información, se meten al Smart Box, que es la cajita negra, y entonces esa información se va a cargar ya sea desde ese dispositivo o directamente a una aplicación o a una computadora, y de ahí se sube a la nube, es decir, al Internet. Y es cómo puede llegar la información a sus doctores, para que ellos vean los reportes y puedan hacer los ajustes ya sea a los tratamientos médicos, a los medicamentos o a las estrategias de rehabilitación, por ejemplo, estrategias no farmacológicas. Este otro sistema que tenemos es el PKG. Este sistema principalmente incluye este reloj, que es como un Smart Watch. Tiene una batería integrada recargable y tiene una memoria muy pequeña integrada. Este único reloj incluye sensores que nos ayudan a registrar incluso hasta 50 datos por segundo y puede recabar los datos de forma continua desde 6 hasta 10 días. Entre los datos que puede recabar se incluyen las disinesias, la bradicinesia y el temblor. Y también es importante mencionar que este reloj incluye también recordatorios para que ustedes puedan saber que tienen que tomar sus medicamentos si no los han tomado aún. Por otro lado tenemos este sistema que se llama StatOn. Este sistema es un único sensor y ese sensor, como bien pueden ver en la imagen de hasta la izquierda, incluye un cinturón que se puede poner en la cintura prácticamente. Puede grabar información de hasta 8 horas al día por 7 días consecutivos. Y los principales datos que ayuda a recabar por la ubicación en la que se encuentra en la cintura son en cuanto a marcha, al congelamiento de la marcha, caídas y disinesias. Específicamente hablando de la lentitud del movimiento, no brinda datos objetivos, sino que más bien hace estimaciones a partir de los otros datos recolectados. Y una de las desventajas es que no brinda datos sobre el temblor. Sin embargo, sí nos puede ayudar a hacer estimaciones y hacer cuantificación sobre el tiempo y la proporción del tiempo en términos de porcentaje del tiempo que pasan en ON, es decir, con efecto del medicamento, y el tiempo que pasan en OFF, sin efecto del medicamento. También es relevante en esta imagen, por ejemplo, que ustedes vean cómo tenemos una computadora donde se puede observar el reporte. Ese es el reporte que le llega a su médico, ¿no? Entonces tiene diferentes colores, incluye la información de diferentes días, como ya les mencioné, puede grabar hasta por siete días consecutivos. Y este reporte, entonces, nos ayuda dando información tanto de marcha, congelamiento, caídas, disinesias, en ON, en OFF, para que se puedan hacer los ajustes necesarios por parte de sus médicos. También incluye esta aplicación móvil, que es en la imagen de la derecha, una tablet, donde brinda información que es un poquito más amigable para los pacientes. Este siguiente wearable se llama Dinaport, y este incluye un sensor más o menos similar al que les acabo de platicar, pero tiene diferentes datos que recabar. Este sensor, de igual forma, va en la cintura, con un cinturón, y tiene también una bolsita donde se mete ese único sensor. Ayuda enviando la información a través de Bluetooth y directamente a una computadora, y después de eso, se pueden checar los datos a través de un portal web, el médico que esté a cargo de ustedes. Entre los datos que recaba, incluyen datos específicos sobre la caminata, el patrón de la marcha, datos de la coordinación de la marcha, y algunos otros como el número de pasos, la ritmicidad al caminar. También nos puede proporcionar promedios, ya sea por día o por semana, de todos estos parámetros que les platiqué anteriormente. Por otro lado, tenemos aquí los sistemas Kinesia. En realidad son tres. Los más actuales, o los más actualizados, son el sistema Kinesia 360 y el Kinesia U. Estos sistemas incluyen un smartwatch, un reloj inteligente con una aplicación, que nos ayuda a obtener datos en cuanto a temblor, a lentitud del movimiento y a disinesias. Y lo bueno de estos nuevos sistemas, a comparación del sistema Kinesia anterior o viejo, es que el sistema anterior solamente nos ayudaba a recabar datos en tareas específicas, como una prueba que les hacen a ustedes en el consultorio. Sin embargo, estos sistemas nos ayudan tanto a determinar ciertas tareas que podemos configurar para que recabe los datos durante ciertas tareas, pero al mismo tiempo sigue recabando datos a lo largo del día en nuestras actividades rutinarias. El otro sistema Kinesia, el 360, incluye además de este reloj inteligente, dos sensores inalámbricos extras que van en la muñeca y en el tobillo y que nos ayudan adicionalmente a brindar datos sobre la posición del cuerpo y los pasos. Estos sistemas, otro beneficio que tienen es que incorporan diarios electrónicos y en estos diarios electrónicos los pacientes pueden introducir a qué hora se tomaron el medicamento, qué medicamento y también el registro de los síntomas, de cómo los perciben, además de esta evaluación objetiva que nos brindan los sensores. Este otro sistema, que es el Mobility Lab, es principalmente para cuestiones de investigación e incluye seis sensores que podemos ver en la imagen del lado derecho donde se deben de ubicar estos y además tiene un punto de acceso donde se recaba todo y el software que se utiliza para hacer el análisis de los datos y el envío a la nube y que se puedan checar a través del portal. Pero como ya les mencioné, esto es principalmente de investigación. La mayoría de los datos que recaba este sistema incluyen principalmente en cuanto a marcha y equilibrio, pero también incluyen pruebas como las que ya les comenté en el sistema Kinesia, especialmente pruebas de caminata de dos minutos, es decir, yo programo que voy a hacer esa prueba, empieza la prueba de caminata de dos minutos, hago mi caminata y registra estos datos sobre marcha y equilibrio. Otra de las pruebas que incorpora también es una marcha de giro de 360 grados y es en esos momentos en los que recaba los datos. Este sistema tiene una batería de hasta 12 horas y puede seguir recabando datos hasta por un mes en el almacenamiento interno que lleva. Sin embargo, como ya les comenté, este sistema sobre todo es un sistema de investigación y cabe mencionar que es importante tener en cuenta el número de sensores y la ubicación de los sensores. Pónganse a pensar qué tan práctico, qué tan útil sería para ustedes llevar estos seis sensores en el cuerpo en ubicación en la que está para que puedan tener un seguimiento de sus síntomas. Me parece, personalmente, yo preferiría tener algo que fuera un solo sensor en lugar de tener seis sensores. Y probablemente esto también tenga que ver con el precio de cada uno de estos sistemas. Este otro sistema, a mí en lo particular, me llama mucho la atención porque parece no ser muy estorboso a comparación de los otros sistemas y además brinda muchísima información. Este sistema llamado FitMe Monitor son unas plantillas, literalmente. Estas plantillas tienen hasta 12 tallas, tanto para hombres como para mujeres, e incluyen 18 sensores de presión. Y estos sensores de presión, que miden seis ejes, utilizando sensores, como ya les había comentado anteriormente, dependiendo de la aceleración, de los cambios de posición, nos ayudan brindando información sobre la velocidad, la longitud y la duración, tanto de la zancada, del braseo, de los pasos, de la cadencia, del control postural, y también nos dan información sobre el grado de discapacidad y el riesgo de caídas de las personas. Este sistema nos ayuda dando un extra que algunos de los otros sistemas no tenían, que es que el monitoreo puede ser de forma continua, remota y en tiempo real. Al momento de que se graban esos datos, se pueden cargar a la nube. Muchos de los otros, que ya les había comentado, si bien se hace el registro de los datos, lo puede almacenar, por ejemplo, hasta siete días, se tiene que conectar o se tienen que enviar los datos por Bluetooth, ya sea a la aplicación o a la computadora, pero la diferencia con este sistema es que se pueden mandar automáticamente. Un ejemplo es, yo escribo un mensaje de WhatsApp y ese mensaje de WhatsApp le llega instantáneamente a la otra persona, siempre y cuando las dos personas estemos conectadas a Internet. Más o menos de la misma forma funcionan estas plantillas. Sobre todo pienso que es un método bastante cómodo al no tener que ser algo que nos tengamos que estar poniendo y quitando, como puede ser un reloj, como puede ser un brazalete, como puede ser incluso un cinturón. Estas plantillas las metemos dentro de nuestros tenis y prácticamente ni nos damos cuenta de que las traemos puestas, ¿cierto? Y adicionalmente incluí este sistema, es un sistema relativamente nuevo, no hay mucha información, se está estudiando, incluso varios de estos sistemas, si bien desafortunadamente son un poco caros, también existen listas de espera para poder tener acceso a ellos. La diferencia de este sistema llamado Q1 con todos los demás es que este sistema tiene el potencial de incidir en el tratamiento y no solamente en el monitoreo de la enfermedad. Esta cosita, como ven, es como una moneda un poco más gruesa que se puede poner en el pecho y entonces tiene estimulación vibrotáctil, es decir, tiene vibraciones que tienen cierta frecuencia que nos van a ayudar a mejorar el movimiento, sobre todo a las personas que tienen congelamiento de la marcha y que bien sabrán de qué estoy hablando. También puede incorporar registros de los síntomas en la aplicación en el celular y nos va a ayudar también con recordatorios de los medicamentos. Mucha información. En términos generales, solo quiero que sepan que actualmente los Rivals ya han demostrado ser eficaces en proporcionar datos objetivos al personal de salud para evaluar la progresión de la enfermedad y la efectividad del tratamiento. También se está estudiando su utilidad para el diagnóstico temprano y al registrar los síntomas motores y los síntomas no motores van a ayudar a gestionar de forma integral la enfermedad. También nos ayudan a mejorar y adaptar los tratamientos para cada persona de forma individualizada y de acuerdo a las fluctuaciones que pueden tener a lo largo del día. Por último, pero no menos importante, también ayudan a mejorar la accesibilidad a la atención médica, sobre todo para las personas que tienen dificultades para acudir a sus consultas médicas de forma física. En un futuro no muy lejano, se plantea que se puede integrar con la estimulación cerebral profunda para poder hacer ajustes automáticos a los parámetros de la estimulación de acuerdo con los síntomas en tiempo real. También en esta cuestión de prevención de caídas, que bien ya mencioné, va a mejorar la seguridad y la integridad de las personas. Y en la investigación, teniendo más y mejores registros de los patrones de movimiento para poder tener biomarcadores digitales que nos ayuden en la detección temprana y en la personalización del tratamiento. Se espera que además puedan implementarse en el tratamiento de síntomas no motores, como lo es la rehabilitación cognitiva, aunque también hay algunos registros donde se vislumbra que también van a ser útiles para el manejo de síntomas gastrointestinales y alteraciones del sueño. Algunos de los retos y consideraciones que hay que tomar en cuenta es que siguen estando en investigación. Es importante que sean amigables para las personas que las utilizan, de igual forma cómodos, prácticos y que sean asequibles. Y ustedes, personalmente, deben de tener cuidado con la privacidad de sus datos y las cuestiones de seguridad que involucran estos aparatos. Mi recomendación personal es que siempre, siempre lean el aviso de privacidad y los términos y condiciones antes de dar el consentimiento de los datos que se puedan utilizar. Participen en investigaciones. Al final, quiero que se queden con que la tecnología y la ciencia están avanzando a pasos agigantados. Gracias a la tecnología, las cosas y la vida cambian como los conocemos, incluyendo la enfermedad de Parkinson. Por eso, estos Gravels nos van a ayudar en el monitoreo de los datos de cada persona y potencialmente nos van a ayudar en el diagnóstico, en el tratamiento y en la calidad de vida gracias a la investigación y al desarrollo que se están llevando a cabo. Al final, es mera cuestión de tiempo. Por último, mis mensajes para llevar a casa son Implementar los Wearables cuando tengamos acceso a ellos nos va a ayudar al personal de salud para llevar un mejor registro de los síntomas, sobre todo de forma remota, continua y en tiempo real. Recuerden que actualmente solo complementan el manejo y no reemplazan ningún método diagnóstico ni de tratamiento. Aún se encuentran en investigación y quienes los desarrollan e investigan deben asegurar que sean amigables, prácticos, cómodos y que no sean excesivamente caros. Y siempre que tengan una duda, acérquense con su especialista para informarse y discutir sus mejores opciones. Mientras tanto, les agradezco mucho por haber estado conmigo en esta plática. Este es mi correo para cualquier duda que tengan. Si no la sé, les voy a poder proporcionar la mejor opción para que les resuelvan sus dudas. y pues quédense con nosotros. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas.